¿Qué pasa con la iglesia de Inglaterra? La red CBS estableció que North pudo haberle dado a Waite un transmisor en miniatura para detectar la ubicación de los rehenes. North dice que Waite actuaba solo. Terry Waite podía tratar en forma directa con sus captores, algo que nosotros nunca pudimos lograr, dijo North y agregó. A ese fin creo que él pudo afirmarles que nosotros queríamos la liberación de los cautivos en Beirut y que estábamos preparados para adoptar todas las medidas necesarias junto con la iglesia anglicana y con la iglesia católica romana para ayudar en la liberación. En Washington, los funcionarios en tanto negaron rotundamente que Waite fuera agente norteamericano.